¡Vamos a iniciar con la música! ¡Vamos a bailar bonito! ¡No te niegues al amor! ¡Todo mundo a bailar! ¡Vamos a echarle las guitarritas! ¡Bueno amigo! ¡Eso es que no iniciamos el bloque! ¡Todo mundo bailando! ¡Eso es que no iniciamos los mejores hoy! ¡Toda mi gente de San Diego está en el cielo! ¡Con su mundo especial! ¡Para mis sacados nos heredan los cachondos! ¡Esta noche ya presentes! ¡Ya llegaron los edados cachondos! ¡Bario que el sabor en los sacales barrio! ¡De cubitos! ¡A huevo y más a huevo! ¡Hasta el 0,9% Leo! ¡Hasta la tumba! ¡Vamos a bailar! ¡A huevo y más a huevo! ¡Eso es que no iniciamos! ¡Eso es que no iniciamos! No te voy a cenar, te voy a escondiar en mí ¿Cómo se llama? Solo de gente querer No te niegues al amor Solo un poquito más Para producción es el sonre Esa noche ya presenta toda la matriz de sabonía Vanidoso toda la vida Todo el mundo especial A la chica del sonido fosforescente Chiquita madre Sabroso Para sabroso yo Y si no, pruébame La matota arriba a los luceros 100% marihuanotes No queremos una copia peruana Y ecuatoriana Un saludo para toda mi banda El tan ser verde Este es el band de tanches De Sila Lisi Y soy De Sila Lili Con el departamento de Mosec Organización Fue de Sanfer De Cosmos Hoy unidos con sonido Leo Hoy unidos con sonido Leo Ya llegó mi gente Dizayuga Ya llegó sonido Capri Hermandante sonido Capri El amigo Charlie El color del sabor Sonido fosforescente Karen Hernández Mamacita Cien por ciento Leo Hoy con su papacito Si me fascina Mi cabeza ¿Cómo? Son tantos detalles Que si no me controlo Tengo la cabeza No te niegues al amor Como dice Para el sonido Capri Organización de Gritos Santo Domingo Hasta Camega Apoyando el sonido Leo Esta noche Como dice Para los señores Los cachotos Todos los chiveros Y con el fin Tengo aprieta Sonido misterioso Y leo No te niegues Al amor Para Yanet Y a Pintocha Y a Karen Hoy es su cumple Y felicidades Karen Para el sonido Machinzar Los hermanos Mendoza Ya llegó su amigo misterioso Son tantos detalles Que si no me controlo Yo quiero la cabeza Que bonita iluminación compadre Muévelas como tu sabes papá No te querés Como Como un poquito más Tú eres mi frente y mi paz Mi cantón y mi amistad Como dice No somos la mejor organización Pero si somos Ayer te conozco Organización ST Siempre con los mejores cementos Toda la banda borracha Es el lindo break Es el tristeza Es el túnel La carne La carne Y el obvio Esta noche ¿Cómo se llama? Ustedes miedes El amor que siento por ti Para el sonido Machinzar Y los hermanos días del barrio El sabor Hoy con el chupador El conquisto Conquistando En los barrios El conquistador No te niegues No te niegues No te niegues No te niegues Al amor Solo venga Solo venga Que te quiera y te va a dar No te niegues No te niegues Y es lo que quiere ser el amor. Ata por el morro, el serrata, y el humano, el chico, Ana de Sabato de Durazno. Atención en hermoso, el serrata, y el serrata. Que bonito tema. Bailando sabroso. no 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 así no antes estamos iniciando sabroso estamos iniciando bonito que sí para toda mi gente de la fluta a toda mi gente sonidera que nos está acompañando a toda mi gente